Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir Voy a subir, cuando me toque a mi Mientras, te canto esta canción En tu voz, o en la voz Que es que esté durmiendo allí Y juro, que en la cara voy a dar Cada vez, cada vez Y ahí te no vean que lo hagas Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir Voy a subir, cuando me toque a mi Mientras, te canto esta canción En tu voz, o en la voz Que es que esté durmiendo allí Y juro, que en la cara voy a dar Cada vez, cada vez Y ahí te no vea que lo hagas Y ahí te no vean que lo hagas Y ahí te no vean que lo hagas